Música Me vi por ahí, pensé que ya... Ajá, estamos por aquí, miren, ya estamos conectadísimos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este, su programa Hablando Claro. Hablando Claro, en esta cuenta regresiva de cara a este 28 de julio, ¿cómo están ustedes? Seguimos generando mucha información, seguimos generando, bueno, lo que son distintas opiniones, ¿sí? De, bueno, candidatos, dirigentes políticos, bueno, una palestra pública abierta para la opinión pública en nuestro país. Gracias. Nos acompaña el día de hoy Claudio Fermín, candidato presidencial por Soluciones para Venezuela. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigo Claudio. Buenas tardes para ti, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, muchas cosas que hablar, ¿no? Hoy faltan exactamente 40 días para ese día. 40 días, mira, me salió en verso, para el 28 de julio. Hay mucha expectativa. O sea, siempre como cuando viene un proceso electoral, este, y entonces se pareciera ver esa plantilla de que, bueno, esta es la elección más importante que ha habido en no sé cuántos años. Y a veces hay también quienes hablan y tratan de infundir miedo, sobre todo para estos procesos. ¿Cómo, qué lectura tiene Claudio Fermín sobre ese día 28 de julio, elección presidencial? Bueno, conmigo se confirmaría esa especulación. Yo pienso que la elección más importante es la que está en curso. Sí. Es la que tiene que ver con nosotros los venezolanos hoy. Y el ayer, el ayer ya fue. Y el mañana, para decirlo de manera abstracta, pues el mañana es diverso. El mañana puede ser el mañana inmediato, el mañana mediato, puede ser dentro de varios años. Así que, entrando en materia, Michelle, la elección más importante es esta. Esta es la oportunidad que tenemos hoy, hoy, de incidir en nuestro futuro. A mí, particularmente, se me presenta esta elección como un camino muy largo. Ha sido una travesía de muchos años ya en confrontación extrema. El país se ha ido desgastando en el conflicto extremo. Ahora, el país no es algo etéreo, gaseoso. El país son los comerciantes, los industriales, los trabajadores, los estudiantes, los transportistas, la gente mayor que ha sido jubilada hace 20, 25, 30 años y todavía no cobra prestaciones, el ahorrista que no tiene nada, el joven desesperanzado, el funcionario público que tiene proyectos, pero no tiene recursos para materializarlos, el opositor que ha sido engañado al ser invitado a recorrer caminos falsos, caminos tortuosos. Es decir, estamos en un momento, como lo veo, de confusión, de incertidumbre y de una confrontación muy intensa. Incluso se ha llegado a convertir en sinónimo de un buen político opositoro, de un buen político chavista del gobierno, quien más confronte, quien más arrincone al adversario. Es decir, para mí esta elección es muy importante, porque además de decidir sobre el presidente de Venezuela para los próximos seis años, en mi caso, que estoy comprometido con un camino político para cambiar ese camino de confrontación por una vía distinta, por una vía que sea productiva, que le brinde resultados al país, que le deje soluciones y no una agenda que le deje más conflictos, que le deje más heridas, que le deje venganza. Para mí es una elección muy importante, repito, porque vamos a elegir al presidente de Venezuela por los próximos seis años y porque vamos a decidir un camino. Queremos seguir por el camino de la venganza, queremos seguir por el camino de la retaliación, queremos seguir creyendo que el vientre que pare un nuevo país es siempre el conflicto, es siempre sepultar aquel que piense distinto o vamos a tomar otro camino. Yo propongo el otro camino, el camino de los acuerdos, el camino de los entendimientos, el camino de la integración, el camino del interés nacional. Ahora, comprendo, hay gente que todavía cree que su interés, que la factura que tiene por cobrar, que su querella personal, hay gente que cree que eso es más importante que el interés nacional. Así que, sí, esta es una elección muy importante y aprovecho a tan solo 40 días para invitar a todo el país a participar. Aquellos que se abstuvieron en una, dos, tres ocasiones porque les hicieron creer que abstenerse era un acto honesto y que votar era una sinvergüenzura, yo les pido que evalúen. Ustedes fueron engañados, ustedes fueron mal orientados y yo les pido que den un paso al frente y voten. Ahora, ese sector que decía que votar no era bueno, ahora, paradójicamente, está en la ruta electoral. Me entiendo que se refiere a ese sector, que decía que votar no era bueno, llamaba la abstención y ahora sí pide voto. Ese sector trata de engañar, está camuflado. ¿Qué lectura tiene usted? Bueno, no puedo ir así como si yo tuviese vista de rayos X, como en la famosa cómica de Superman, que solo la kriptonita lo debilita. No puedo ir más allá y saber cuál es la intencionalidad de cada uno de los abstencionistas, pero lo que sí es cierto es que la abstención como mecanismo para proveer el cambio, para producir el cambio, fue mentira. La abstención pudo haber sido útil para distanciar a los votantes de los partidos políticos. Hay gente de la antipolítica que entre su agenda o parte de sus tareas en sus agendas era distanciar al ciudadano común de los partidos políticos. Con la abstención lo lograron porque los partidos políticos se van relegitimando, se van reverdeciendo laureles en la medida en que sus dirigentes son electos y tienen una tarea. La abstención sirvió para eso. La abstención sirvió para crear incertidumbre sobre el sistema político bajo la premisa, entre comillas, que si poca gente acompaña el acto electoral, entonces el sistema político no es legítimo. La abstención pudo haber cubierto algunos campos tácticos o estratégicos de una corriente política, pero para producir el cambio político la abstención fue un engaño. La abstención fue inútil. Pero ahora están en la ruta electoral. Bueno, es que la gente cambia, la gente cambia. ¿Usted sí cree que ese sector cambió? No, es que la gente cambia. Mire, el presidente Chávez dio un golpe de Estado, utilizó la violencia y luego cambió, se dio cuenta que estaba equivocado y que la ruta electoral. Y no tengo razones para dudar de que estas personas que por años llamaron a la abstención porque veían que no tenían chance. En el fondo, así como Chávez se fue por la vía de la violencia y del golpe allá en el año 92 porque no tenía nada organizado, nada, era simplemente un grupo de militares, de oficiales jóvenes que venían planificando la toma del poder. Luego, cuando se organizaron y observaron que su mensaje tenía un nido, tenía eco, pues entonces fueron a la vía electoral. Cambiaron de opinión. Igual estos. Estos dirigentes de oposición veían las encuestas, sacaban sus cuentas, decían no tenemos chance, entonces al no tener chance, anticipadamente decían va a haber trampa, no vote. Pero dicen, pero parece que están reeditando lo mismo. Bueno, no, porque yo... Porque hay algunos sectores que están diciendo por allí que va a haber fraude. Sí. Aparece Marco Rubio hoy diciendo que si no está la Unión Europea, el CNE va a preparar un fraude. Bueno, pero ese señor no es venezolano y no tiene que meter sus narices aquí. Yo voy a hablar por los venezolanos. Lo que ocurre es que el descontento es tan grande, Michelle. Ha aumentado tanto el descontento, la desesperanza, que muchos de los que antes llamaban a la abstención, entonces ahora dicen o piensan con buena lógica, bueno, hay tanto descontento y a vida cuenta que yo he venido protestando este gobierno, ahora sí me anoto y llamo a votar y creo que tengo un chance. Es decir, yo no voy a cuestionar que hayan cambiado abstención por llamar a votar, por lo contrario, por lo contrario, yo celebro, yo celebro que todos aquellos que en el pasado distante o en el pasado reciente llamaron a la violencia, llamaron a golpes de Estado, llamaron a votar nulo, llamaron a la abstención, llamaron a lo que llamaban la deslegitimación, con todas esas ofertas políticas que la vida real, las condiciones objetivas, materiales del día a día han demostrado que eran inútiles, que no eran verdad, que no se correspondían con la problemática planteada, yo más bien celebro, no importa que haya sido porque fueron derrotados o porque tomaron conciencia o porque rectificaron, es decir, es lo mismo se murió que lo mataron. Lo importante es en este caso que hoy día buena parte del país está dispuesto a votar y eso es lo que tenemos que celebrar, yo celebro eso como demócrata y entonces hay que pasar a otra etapa, ya la etapa no es insistir tanto en llamar a votar porque yo al igual que tú observo que mucha gente está tomando este camino, ahora la etapa es votar por qué, votar para qué, es decir, el análisis del voto, el voto de calidad, no es que usted se va a dejar empujar porque unos pegan más afiches que otros, porque unos tienen una campaña sucia contra otros, creo que el valor ahora del 28 de julio es darle calidad al voto, ¿qué significa calidad? ¿hay un voto mejor que otro? No, que el voto se parezca a usted, se parezca a lo que usted de verdad piensa y no a lo que algún sector le presione para que usted vote así. Ajá, hay varias cosas allí, Claudio ha sentido o han intentado presionarlo, coaccionarlo, para que renuncie en favor o para apoyar a otro sector o a otro candidato, es decir, yo he escuchado a otros candidatos por ahí que insisten mucho en que no se van a retirar, a ustedes lo han presionado, le han dado algún lobby, acercamiento para que usted se retire, ¿y por qué la candidatura de Claudio? Porque hay gente que dice, no, ¿por qué Claudio se inscribió si él estuvo en Varinas y Varinas no logró los objetivos que él tenía planteados? ¿Por qué se mete? Porque la candidatura de Claudio es divisora del voto opositor. ¿Qué le dice usted a esa gente y por qué está allí? Tú estás como esas ametralladoras que son varios, son varias, varias preguntas en una. Mire, lo primero que tengo que decir es que yo como venezolano yo estoy convencido que a los venezolanos nos conviene a todos un cambio en la conducción, es decir, en la toma de decisiones públicas. La manera como se toman decisiones públicas en estos últimos años está probado por los hechos, por los hechos, no es una especulación mía, está probada por los hechos que no es la mejor manera, por lo contrario, que ha sido una mala manera. Tomar decisiones solos, solos, un sector, porque uno cree que está convencido que tiene la razón, pero en contra de lo que opina todo el mundo sin tomar en cuenta sus pareceres, no es una buena vía. Yo estoy convencido que hay que cambiar el modelo de gobierno de un solo partido por un gobierno no solo de varias organizaciones, perdón, sino por lo que he llamado un gobierno de integración, siendo el problema económico el más grave, ese es el más grave, el problema de los salarios, el problema de la capacidad adquisitiva o incapacidad de los salarios para adquirir, el problema del hambre, gente que come una vez al día o mal come dos veces al día, gente que, dicen que el venezolano es flojo y el venezolano trabaja mucho y apenas trabaja para el pasaje, gente que no tiene ahorros, entonces, el problema económico es fundamental y por eso yo creo que los factores de la producción, los que pueden y deben, pero pueden ayudar a que la producción crezca y en consecuencia que crezca la capacidad de consumo, deben formar parte de la toma de decisiones, ¿qué quiero decir formar parte de la toma de decisiones? Formar parte del gabinete, formar parte del gobierno, no es que un gobierno toma decisiones y después a los factores de la producción les informa después como una especie de cortesía y cuáles son esos factores de la producción los más importantes y los voy a mencionar no en orden de importancia sino como se me vienen a la mente en este momento los trabajadores los asalariados los trabajadores manuales lo que llamamos en Venezuela los obreros los empleados las asociaciones de empleados los sindicatos las federaciones de trabajadores las federaciones o los directivos de cajas de ahorro es decir, todo lo que representa el factor trabajo sea manual o sea intelectual como el caso tuyo y mío que no tenemos en estos momentos un callo en las manos pero somos asalariados bueno, el trabajador tiene que estar representado en la toma de decisiones luego lo que llamamos aquí genera en tema de una manera genérica el empresario el que pone el capital el que compra los equipos el que paga la nómina el que si le va mal pierde todo su capital es decir el que arriesga el que paga impuestos el que financia y provee servicios ese capital que es distinto porque hay pequeños empresarios que están en Cose Comercio hay medianos empresarios que están en Conindustria hay gente del sector servicios que está en Fede Cámara los grandes los grandes empresarios no necesitan asociarse en ninguna parte esos no están ni en Fede Cámara ni en Conindustria esos tienen quien los defienda a veces los defienden otras potencias esos tienen sus defensores entonces para hacer un retrato hablado la gente de Fede Cámara de Conindustria de Conce Comercio de las asociaciones de productores de las asociaciones de ganaderos la gente de los sindicatos de las asociaciones de empleados de las federaciones sindicales ese factor trabajo y ese factor capital deben estar en la toma de decisiones y luego el factor conocimiento los que construyen conocimiento tenemos más de 90 institutos de educación superior en el país decanos decanatos consejos de escuela centros de investigación facultades y ninguno absolutamente ninguno forma parte de la toma de decisiones yo he dicho en alguna otra ocasión quisiera repetirlo aquí en tu en tu valiosísima tribuna nosotros tenemos varias y óptimas escuelas de medicina escuelas de nutrición escuelas de biología escuelas de química escuelas de bioanálisis por mencionar algunas que tienen que ver con el sector salud escuelas de odontología bueno y ninguna de esas escuelas ni facultades forma parte de la toma de decisiones así que yo planteo un gobierno de integración que significa que esto es una vía completamente distinta a los gobiernos de exclusión que es un gobierno de exclusión no volverán que es un gobierno de exclusión los meteré presos a todos que es un gobierno de exclusión aquella gente que parece que que le da temor sentarse a conversar con otro venezolano porque piensan distinto si usted es un servidor público y usted tiene al frente un venezolano que piensa distinto de usted en materia económica en materia de servicios en materia de relaciones internacionales usted está en la obligación de escucharlo porque usted le sirve a él entonces este gobierno de amplitud que yo planteo y quiero decirlo con respeto no se trata de una cortesía ni es un pequeño cambio no, no, no esto es una mutación del sistema político porque este sistema político tal como está hoy diseñado es un sistema para la disolución del país es un sistema simplemente para que un sector crezca a costa de la extinción del otro cuando nosotros necesitamos que Venezuela crezca de manera concomitante que todo el mundo dirimiendo sus diferencias puedan aportar esa es la primera razón que no la única pero esa es la primera razón por la cual he presentado mi candidatura porque soy un convencido Michelle que así como el modelo económico tiene que cambiar si hay tiempo hablamos de eso así como la manera de gerenciar los servicios públicos debe cambiar así como hay que reorientar los presupuestos fundamentalmente hacia la gente más necesitada hacia los sectores más vulnerables y eso tiene que cambiar también estoy convencido que el modelo político de confrontación le hace daño a Venezuela a Venezuela a usted lo han presionado para que se retire o usted ha sentido la verdad es que no sé si lo tenían en sus planes no sé si lo tenían en sus borradores comunicacionales no sé si tiraron globos de ensayo porque hay un sector en la oposición que trata de hacer ver que ellos son la única oposición que hay no sé que tienen los demás en sus planes pero la verdad es que yo no he recibido no he recibido esas esas aproximaciones yo creo que la gente sabe a quien tiene que tocar hay frases populares muy gráficas en cuanto a eso la gente sabe a quien puede abordar para humillarlo para ofenderlo y para faltarle respeto hay un sector el sector extremista que ha tratado o ha llevado como de deslegitimar a las otras voces que se están allí como candidatos bueno pero pero mire yo yo no voy en esta oportunidad tan extraordinaria que tú me estás brindando no voy a darle este mucho tiempo porque la pregunta tiene mucha entidad pero ellos tienen tanto real tantos recursos de uno y otro lado que ellos promueven su manera de pensar yo prefiero decir que yo pienso distinto de ellos y pienso distinto de ellos primero porque no creo en la segregación no creo en discriminar no creo en apartar si usted es el mejor ingeniero agrónomo y usted sabe de genética y usted conoce perfectamente los suelos de esa región y usted tiene la sensibilidad social para servirle a nuestros agricultores a la gente que necesita de su asistencia bueno y la necesitan para que estas matas bueno den muchísimos más frutos o para que este rebaño dé mucha más leche por animal necesitan de su ayuda y de su enseñanza y usted es copellano o adeco es decir que no es de soluciones pues usted merece el cargo y si usted es un médico internista o usted es pediatra traumatólogo y tiene los cursos de salud pública y tiene pasión por el servicio público y ama a ese hospital y le ha brindado tantos años de su vida y tiene el respeto la camaradería de los compañeros médicos y de los y de todos los residentes de ese hospital de las enfermeras del personal que colabora desde su posición de empleados obreros usted es un líder en ese hospital y usted es del PCV bueno usted será el director del hospital es decir nosotros tenemos que ir al interés nacional y esto que estoy diciendo yo Michelle que es algo tan de sentido común que si este si en algún momento este programa lo estuviese viendo alguien que viene de otro país y dice pero ese señor por qué dice esas bobadas tan obvias por qué dice esas cosas que son elementales bueno las digo porque eso no se cumple en Venezuela porque en Venezuela el sistema de reclutamiento de personal es equivocado el sistema de reclutamiento de personal es el de convidar a comisarios políticos es decir a gente que está de acuerdo con usted el sistema de reclutamiento de personal es de exclusión así sea muy competente de otra persona que no milite en el mismo partido suyo y no me estoy refiriendo solamente no me estoy refiriendo solamente a los ministerios a los institutos autónomos por supuesto aquí hay ministerios y eso lo sabe todo el mundo no es que lo sé yo de eso ha presumido el propio gobierno yo todavía recuerdo Rafael Ramírez cuando se llenaba la boca diciendo que en PDVSA solamente trabajaban rojos rojitos pero es que eso ocurre también usted va a la gobernación del Zulia y solamente consigue gente de un nuevo tiempo y va a la alcaldía de Chacao y solamente consigue gente de fuerza vecinal es decir el país se enfermó de segregación el país se enfermó de exclusión y yo quiero decir y ratificar hoy quizás sea posiblemente la última vez que venga a este importante programa hablemos claro porque quedan solo 40 días y por eso aprovecho para decir que no importa cuánta sea la campaña sucia de aquí para allá de allá para acá hay venezolanos competentes en todas partes que deben ser tomados en cuenta por sus méritos y no por su militancia política un gobierno de integración garantizaría eso ahora fíjese bien importante usted dice el tema de lo evidente y de lo que tiene un sentido común no habría otro proceso es decir hay cosas evidentes y evidente es que si usted va a una elección se respeta el que gana y el que pierde bueno reconoce la derrota se ha propuesto una firma de un acuerdo sobre reconocimiento de resultados y digo nuevamente el tema de lo obvio si usted gana gana y el que pierde reconoce que perdió ahora por qué y le pregunto si es que lo vea así es importante firmar un acuerdo de reconocimiento de resultados de lo que será la voluntad del pueblo el próximo 28 de julio le pregunto a usted por qué usted lo firmaría estaría de acuerdo bueno yo voy a firmarlo hoy es martes ¿verdad? hoy es martes hoy es martes yo no he sido convocado pero si me convocan lo que tenga lo suspendo para firmarlo porque todo cuanto podamos hacer y en particular quienes somos más notorios los candidatos los partidos es decir los activistas políticos que tenemos más presencia comunicacional que un ciudadano aunque el ciudadano sea importantísimo en lo que hace pero si no tiene actividad política en una campaña no es escuchado entonces yo creo que las personas que tenemos una voz más resaltante en la campaña electoral debemos hacer todo todo cuanto esté a nuestro alcance para blindar la campaña electoral es decir la convocatoria de todos la participación de todos eso es lo que es una campaña electoral debemos llenarla de confianza debemos revestirla de seguridad y así como los llamados a abstenerse no vote que eso es una sinvergonzura eran siembras de desconfianza de inseguridad siembra deliberada eso no fue casual también los llamados a respetar resultados son que por cierto pero alguien dirá que por cierto bueno alguien dirá alguien dirá bueno eso es evidente no es evidente no es evidente eso es evidente perdón eso es evidente en una sociedad de altos niveles de integración en una sociedad de respeto al estado de derecho en una sociedad donde el consenso y los acuerdos sean bien vistos por los factores políticos pero en una sociedad como la nuestra donde entenderse con otro acordarse con otro es visto por los jefes del cogollo de aquí o de allá como una herejía como una vergüenza como una traición en una sociedad donde darle la mano al otro de aquí para allá y de allá para acá es un acto de traición bueno cuando esos valores de disociación cuando esos valores de exclusión cuando esa siembra de odio que por cierto en muchos porrones no solo en los porrones de un jardín sino de varios jardines cuando esa siembra de odio ha sido tan fructífera entonces aunque sea obvio si tiene valor una firma anticipada para decirle al país vamos a respetar los acuerdos porque eso es levantar la voz frente a cualquier campaña de aquí para allá o de allá para allá o de allá para acá donde se diga que la campaña no sirve que usted es un tal que otro es un cual así que fíjate tú mismo lo has dicho en otras sociedades esto podría ser Capriles Enrique Capriles dijo que no hacía falta por ejemplo el señor no es candidato pero Edmundo dijo Edmundo González candidato de la MUT él dijo que no hacía falta porque eso según él el gobierno no cumplía el acuerdo de barbajos y lo había firmado entonces eso no para qué dijo él exactamente bueno yo no bueno pero él es candidato están en igualdad de condiciones está muy bien pero tú que eres periodista los entrevistarás a ellos yo les voy a dar mi opinión Enrique Capriles tuvo su tiro para hablar y el señor González tendrá sus tiros para hablar yo voy a aprovechar mis 15 minutos para darles mi opinión yo sí creo que es necesario que es fundamental que se firme un acuerdo que se siembre confianza alrededor de un proceso sobre el que se ha tratado de sembrar mucha desconfianza mire nosotros fíjense estos aparaticos usted puede hablar directamente hoy con Japón con México con Guayaquil con Cúcuta con cualquier lugar del mundo y puede verle la cara a la gente la tecnología hace maravillas las elecciones del 28 de julio es como si miles de periscopios estuvieran en este mar que se llama Venezuela todo el mundo las va a ver y las va a ver en vivo las va a ver en tiempo real y encima de eso que nos los provee el desarrollo científico y tecnológico encima de eso todos los candidatos van a tener testigos en las mesas incluso aquellos que por un tiempo por una vez por dos veces por tres veces le dijeron a usted que no votara se lo dijeron con firmeza y fueron más allá arrinconaron y amedrentaron al que iba a votar diciéndole que eso era un acto que eso era una cochinada porque eso era un acto de corrupción inmoral ir a votar que eso era contra Venezuela y contra la democracia esos que decían eso hoy están de candidatos y van a votar es decir si alguna prueba hacía falta para entender que el sistema electoral ofrece garantías y garantías excelentes si alguna prueba hacía falta es que los más severos críticos en el pasado reciente al sistema electoral o al menos así lo exponían ellos los más severos críticos hoy están llamando a todo el mundo a votar vamos a tener testigos en las mesas vamos a el sistema tiene todas las auditorías entonces porque un invitado o porque un factor internacional en este caso la Unión Europea no venga de testigo algunos pretenden que el sistema tiene nada oculto no el sistema no tiene nada oculto pero eso le quiero preguntar usted cree que porque como usted dice en tiempos pasados también se habló de extensión de fraude Ramos Alup en el año 2004 dijo que había que en ese referéndum revocatorio que al final ratificó en ese momento presidente Hugo Chávez él dijo que se había hecho un gigantesco fraude y dijo que en las próximas horas él había compilado las pruebas y las iba a presentar y no las ha presentado han pasado 20 años de aquel día no las ha presentado hasta este momento usted cree que en algún momento el CNE en este tiempo o en tiempos pasados de su creación como poder ha habido algún fraude se ha confabulado algún fraude a la voluntad algún modificaciones de resultados porque digamos esa fue una narrativa que se montó mire este Michelle ni calvo ni con dos pelucas esa es justamente la trampa del maximalismo la trampa de la confrontación extrema es el razonamiento de todo o nada blanco o negro usted cree que el sistema es excelente o usted cree que hay un fraude no, no esas no son las unidades de medidas ¿cuáles serían ahí? yo por ejemplo para alguien que nos vea de afuera y dice para quien nos vea de adentro yo creo en que el sistema es muy bueno y creo que el sistema electoral tiene todas las previsiones pero el sistema tiene fragilidades por ejemplo el voto asistido el voto asistido fue una iniciativa muy conveniente una iniciativa que hacía justicia porque si usted es un invidente o si usted tiene un impedimento con sus extremidades con sus manos o con sus brazos o con sus piernas es decir usted tiene limitaciones físicas que le impiden ejercer el voto bueno el sistema justamente anticipándose al derecho que usted tiene que no puede ser limitado por su disminución física el sistema crea el voto asistido usted busca un familiar usted busca una persona de su confianza y le dice usted que es invidente en este ejemplo le dice votame aquí vota por fulano esa fue la buena intención con el que eso fue creado ahora que pasó después bueno en pequeñas poblaciones o donde otros no tenían testigos o donde existían centros electorales de una sola mesa o donde le daba temor a los opositores ir a un centro de misiones a poner sus testigos de mesa porque se sentían amedrentados o en un lugar donde votaban muchos empleados públicos bueno una gente de 30 40 años entera que no tenían ni gripe veían perfecto no tenían ni lentes ni para el sol o sea tenían las manos más grandes que un jugador de basquetbol no tenían ningún tipo de impedimento los obligaban a votar con el voto asistido es decir el supervisor la coerción la violación del secreto del voto ahora ese voto asistido con el cual ya se le ha logrado bajar el copete al cual se ha logrado como era de esperar después de tantas presiones y de tantas rectificaciones ya no es el problema que era en la pasada o en la antepasada elección pero no se trata de todo o nada porque incluso aun teniendo esa mancha del abuso del voto asistido en términos generales pues los resultados electorales han superado todas las auditorías entonces a mi no me parece un buen expediente decir que todo es perfecto no 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 hay cosas que hay que mejorar por ejemplo el ventajismo es distinto de la trampa son tú dirás pero que preciosismo que elegancia no no son dos cosas distintas utilizar todas digamos las radios y las televisoras del estado para hacerle propaganda noche y día a un candidato eso es ventajismo utilizar los camiones de corpoelec o de tal otro organismo para guindar unos afiches en un poste eso es ventajismo utilizar una fundación de una gobernación o de una alcaldía del partido que sea en beneficio de un candidato eso es ventajismo eso no debe ser pero la trampa eso no debe ser pero la trampa y hay que protestarlo pero llamamos trampa llamamos llamamos fraude electoral o al menos yo llamo fraude electoral en el sentido más preciso cuando usted vota por A y el voto sale registrado por B ese fraude no existe en Venezuela ese fraude no existe ese supuesto fraude no existe el sistema es seguro para la gente que en algún momento creyó en eso he vuelto hablando del tema técnico si usted votó A le sale A no es que le sale B o alguien ahí se puso de acuerdo con alguien si usted vota A le sale A ahora si usted quería votar A y tenía un policía encima que usted sabía que le iba a votar del trabajo y era el voto asistido usted tenía que votar B sale B pero eso no es lo que usted quería votar entonces una cosa es el ventajismo pero el sistema no puede cambiar voto es decir nadie va a decir que el sistema le puede cambiar voto si usted votó A mire yo invito yo invito a todos los candidatos invito a todos los candidatos por supuesto yo estoy más que incluido en la invitación es como verse en un espejo a que hagamos uso de las posibilidades cada quien puede nombrar sus testigos cada quien hace su trabajo electoral es decir cuando usted está perdido por allá en San Rafael de Mucuchí en Betijoque en Puerto Santo allá en Río Caribe en Tucusiapón no es el observador de la Unión Europea ese que le dan un paseíto para que como cortesía el que puede certificar si algo ocurrió o no ocurrió en esos distantes centros de votación son los testigos de mesa yo le envío un saludo venezolanista yo le envío un saludo con respeto con fervor patriótico a todos los testigos de mesa de todos los partidos que están obligados a garantizar que todo se haga bien y yo estoy seguro que eso va a ser así entonces ¿por qué distraernos en el sistema electoral que estoy convencido que es un buen sistema electoral si lo que tenemos que hacer es llamar la atención que los planteamientos las narrativas extremas los planteamientos programáticos de quienes tienen 25 años en el poder y quienes tienen 23 años tratando de desalojarlos por la violencia ambas rendiciones de cuentas son muy precarias muy precarias porque quien tiene 25 años en el poder yo le pregunto a quien nos ve usted está conforme con los apagones usted está conforme con el abastecimiento o desabastecimiento de agua usted está conforme con el salario mínimo y con lo que son las pensiones usted está conforme con la protección social o con la dotación de insumos en los hospitales usted está conforme aunque le pidan un kit para que lo puedan atender en un hospital para cualquier intervención porque no hay jeringas ni hay alcohol ni hay tapabocas para los médicos y le pregunto a los demás usted cree que que con eso de la guarimba y de la salida y de la abstención se logró el cambio usted cree que con esa supuesta presidencia interina que eso le hizo bien a Venezuela ese engaño esa perturbación ese paralelismo institucional ese golpe de estado continuado o usted cree que quienes llaman a bloqueo si hoy llaman a bloqueo es decir son una gente que quieren el cambio pero a costa de la ruina del país entonces yo le pido tanto a quienes votaron estaban en su derecho en pleno derecho a quienes votaron en alguna ocasión por el presidente Chávez por el presidente Maduro yo solo les pido con respeto evalúen usted votó para eso usted está conforme y les pido a quienes se dejaron orientar y celebraron el liderazgo de quienes llamaban a la abstención a la salida al carmonazo al paro petrolero a las guarimbas a los golpes de estado a la presidencia interina al bloqueo económico yo les pido también con respeto evalúen ustedes creen que esa es una buena conducción para el país y a ambos a ambos les pido cambien de opinión porque esas dos posiciones políticas existen no porque vinieron de Saturno ni de Plutón existe porque usted ha votado por esas opciones entonces yo le pido al país que cambie de opinión el 28 de julio y que le permita a una nueva manera de tomar decisiones conducir los asuntos económicos y los asuntos gerenciales el sector público ahora fíjese ese tema es un debate el tema de las sanciones por ejemplo Edmundo González dice que las sanciones son contra Maduro o contra el gobierno que no son o no afectan al venezolano de a pie es decir tampoco se ha hablado de un acuerdo donde los candidatos rechacen las sanciones por ejemplo hay quienes piensan que eso no afecta al pueblo bueno el planteamiento que yo hago el planteamiento que yo suscribo y por eso es que es que hay un caleidoscopio hay una hay hay variaciones en los planteamientos de los candidatos yo me he topado con gente que dice caramba pero hay que hay demasiados candidatos debería haber solo dos candidatos bueno si hubiese solo dos puntos de vista dos candidatos sería suficiente pero es que las candidaturas representan pareceres yo por ejemplo opino que Venezuela necesita un gobierno nacionalista un gobierno patriótico un gobierno venezolanista un gobierno para favorecer al agricultor venezolano al trabajador venezolano al intelectual venezolano al empleado venezolano al técnico venezolano al empresario venezolano al banquero venezolano el nacionalismo no es solo que ya es bastante una bandera de dignidad es también una convocatoria a favorecer a los nuestros hay otros que no hay otros que quieren poner el presupuesto y los recursos naturales de venezuela al servicio de los empresarios y los políticos de este país de aquel país con tal de ellos llevar un huequito en ese auditorio entonces ¿quiénes son esos que quieren poner? son muchos son muchos todos los que han todos los que han favorecido el bloqueo económico todos los que se han dejado tutelar por el grupo de lima por la unión europea por el embajador story todos los que han puesto primero los intereses de otro país y no los de venezuela aunque tengan cédulas de venezolanos y digan que son venezolanos usted puede tener cédula de venezolanos pero eso no quiere decir necesariamente que su pasión sea venezuela entonces esta candidatura que propongo es una candidatura nacionalista es una candidatura patriótica si usted puede ser copellano chavista adeco masista pepetista usted puede ser de soluciones para venezuela o de ningún partido pero usted puede ser un patriota bueno todos los patriotas son bienvenidos a esta candidatura porque usted dice que este sector quiere entregar negociar la soberanía este sector este variadísimo estos variadísimos referentes ahora hay gentes hay gentes que siguen a otros candidatos por simpatías personales es que es lo complejo del liderazgo bueno hay gente que sigue a otras candidaturas y otros liderazgos por simpatías personales hay gente por ejemplo que sigue a uno o dos líderes porque bueno admiran su valentía admiran su tenacidad admiran sus iniciativas hay gente que sigue a otros líderes por lealtades personales porque son líderes que les han cumplido en la relación personal que en algún momento ayudaron alguna reivindicación comunitaria o familiar es decir hay muchas cosas que atan pero usted me está hablando del sector tutel el sector tutelado un liderazgo aunque le haya hecho bien a una comunidad aunque le haya hecho bien a usted aunque usted le admire por su tenacidad eso no quiere decir que no hay otras cosas que analizar vamos a analizar si ese liderazgo le sirve a la patria o le sirve a un interés extranjero hay liderazgos que le sirven a intereses extranjeros aunque sean muy simpáticos con usted hay liderazgos que no tienen en su prioridad servirle al empresario venezolano al agricultor venezolano al trabajador venezolano al emprendedor venezolano al comunicador venezolano sino que le sirven a otros intereses aunque en algún momento lo haya ayudado usted a conseguir un trabajo es decir lo que está planteado hoy en un país tan disminuido como está Venezuela es un gobierno de integración un gobierno es decir que todos puedan tener derecho a defender legítimos intereses en una mesa de toma de decisiones que formen parte de las decisiones un gobierno patriótico y nacionalista porque hay una conspiración contra Venezuela en este momento hay una conspiración contra Venezuela pero es evidente es evidente ¿quién está conspirando contra Venezuela? bueno muchos países imagínese lo que le pasaría a Japón lo he dicho en otras ocasiones y no voy a desaprovechar esta altísima audiencia que tú tienes para decirlo imagínese lo que le pasaría a Japón si les prohibieran vender Toyota Mitsubishi la onda sería una conspiración contra Japón porque de eso vive Japón imagínese lo que le pasaría a los argentinos y a los chilenos si les prohibiesen vender sus vinos vaya a cualquier licorería en San Juan de los Morros en Chacao en Betijoque en Cumaná en Punto Fijo y usted verá que hay vinos chilenos y argentinos imagínese lo que le pasaría a esos dos países si les prohibieran vender sus vinos ¿qué le pasaría a los españoles y a República Dominicana que viven del turismo si 10, 8 países se pusieran de acuerdo para que no se compraran boletos aéreos para Santo Domingo ni boletos aéreos para Madrid ni pudieran vender sus hoteles se morirían de hambre bueno a Venezuela a nosotros los venezolanos sea usted adego, copellano chavista el PCV sea abstencionista o le gusten los partidos o no le gusten a los venezolanos nos ha tocado enfrentar en los últimos 9, 10 años una conspiración de varias potencias que se han puesto de acuerdo para que nadie nos compre ni petróleo ni gas a eso me refiero entonces mi candidatura es una candidatura que dice eso con claridad y llamo llamo a todos los votantes del país no importa por quien tengan simpatía y por quien haya votado si usted votó por el presidente Chávez o por el presidente Maduro si usted votó por Capriles o por Henry Falcón o usted votó por Javier Bertucci cada uno de ustedes estaba en su pleno derecho yo no veo hacia atrás yo le pido a todos o si usted no votó porque usted creyó en la abstención yo le pido a todos que nos unamos contra el bloqueo que defendamos nuestro derecho no solo a vender petróleo y gas sino que defendamos el derecho a la libertad de comercio que defendamos el derecho a que Venezuela pueda pedir dinero prestado en el Banco Mundial en el Banco Interamericano de Desarrollo que pueda tener acceso a los fondos que le pertenecen en el Fondo Monetario Internacional que Venezuela pueda refinanciar su deuda Venezuela tiene una deuda externa espantosa pero no la puede refinanciar entonces el bloqueo no solamente nos impide vender nuestros productos mire seguramente nos están viendo algunas personas que en algún momento le vendieron una tubería PDVSA o le hicieron una gente constructores menores que ayudaron a construir un tanque de almacenamiento en PDVSA por allá por Anzuategui o gente que bueno le hizo un servicio a PDVSA ya de otro tipo le vendió le ayudó a traer unos combustibles proveedores pues contratistas ahora esos contratistas y proveedores de PDVSA PDVSA no andaba buscando comprar Merey en la mesa de Guanipa no PDVSA andaba buscando comprar insumos elementos complicados que se consiguen en otros países porque no los produce Venezuela para poder funcionar y como le paga a esos proveedores y esos contratistas que muchos pueden ser venezolanos que estén asociados con esas empresas porque tenían digamos el derecho de venta el derecho comercial de vender esos productos como se les paga por una transferencia bancaria PDVSA no puede ni pagarle a sus contratistas y proveedores porque no les permite el sistema financiero internacional hacer esos pagos entonces a quien está perjudicando el bloqueo a quien es a contratistas y a proveedores venezolanos que por cierto una de las medidas más urgentes de cambio en la política económica además de cancelarle a los trabajadores los trabajadores que son una fuerza dinámica del consumo que son una fuerza de la demanda los trabajadores son un factor de reanimación de la economía pero a los trabajadores del instituto metropolitano de hacer urbano michel del imau en caracas se les debe desde hace 25 años sus prestaciones y decenas de ellos han fallecido han sido jubilados y no han cobrado sus prestaciones a los trabajadores de PDVSA profesionales valiosos de PDVSA no saben dónde está el fondo de pensiones de PDVSA entonces esas deudas del fondo de pensiones de PDVSA esas deudas del imau para poner dos ejemplos de muchos ejemplos esos trabajadores requieren su trabajo su dinero pero no solamente los trabajadores el estado este estado maula este estado que vive en deuda así como le debe pagar a los trabajadores le tiene que pagar a los contratistas y a los proveedores ¿cuántos cuentos y no son cuentos de camino de contratistas que hacen malabarismos para que les paguen una deuda de una carreterita de un kilómetro que construyeron por allá por Santa María y Pires que hacen bueno usted no tiene cuánto para cobrar una deuda porque vendieron 50 escritorios a un ministerio o vendieron unos cauchos nadie les paga su deuda y hay hasta unos abusadores que le dicen bueno chicos si te tranza por la mitad te la pago ¿qué es eso? entonces pagarle a los contratistas pagarle a los proveedores hoy hoy y esto no excusa al gobierno porque van 25 años pero hoy es harto difícil dentro del bloqueo entonces el bloqueo no es verdad que sea como dice la persona quien tú citaste el bloqueo no es verdad que sea entre comillas contra Maduro el bloqueo es contra los comerciantes contra los contratistas contra los trabajadores que no pueden cobrar sus deudas contra los ciudadanos y los vecinos que tienen que padecer el desabastecimiento de agua que tienen que padecer esa calamidad de hacer colas y colas por una bombona de gas porque además de la mala gerencia además de la incapacidad de la ineptitud de funcionarios públicos notorios porque son los que están a cargo de estos servicios desde los últimos nueve años no antes hay bloqueos entonces el bloqueo y perdone que me he extendido pero es que el bloqueo es dañino contra Venezuela el bloqueo es un atentado contra Venezuela el bloqueo es una agresión contra los venezolanos y una campaña electoral también tiene que servir para esclarecer pedagógicamente estas cosas porque es insólito que haya gente que puedan decir que no votar es bueno como lo han dicho hay gente que puedan decir que la violencia es buena que una guerra civil es buena hay gente que puedan decir que Venezuela no tenga libertad de comercio es bueno o sea esa es la antipatria eso no puede ser ahora fíjese yo también quisiera hablar bueno hay dos temas que tengo ahí pendientes y no quiero terminar la entrevista sin tocarlos uno es Cidgo y otro tiene que ver con las encuestas y es que pareciera haber una guerra de encuestas entonces ahí hay el que pareciera invisibilizar a las otras opciones de la oposición ¿qué valor tiene usted sobre el tema de las encuestas? hay gente que dice no, que fulano no aparece en la encuesta debe retirarse inclusive medios de comunicación ¿qué valor tienen las encuestas y si eso es digamos un elemento a medir para decir bueno me retiro o no yo sigo bueno las encuestas tienen mucho valor primero no olvidemos Michelle yo soy sociólogo con esto quiero decir porque los sociólogos estudiamos opinión pública los sociólogos investigamos muestreos investigamos y estudiamos estadísticas para hacer muestras representativas estudiamos opinión pública estudiamos actitudes políticas creemos en la data empírica una cosa es lo que pensamos lo que aspiramos y otra cosa son los hechos de la realidad es decir cuando digo que yo soy sociólogo no es que soy una gran cosota lo que estoy diciendo es que por una y otra vía las encuestas los estudios de opinión los focus groups son herramientas muy valiosas que revelan lo que la gente está pensando o lo que la gente fue llevada a pensar o lo que la gente cree que moralmente es bueno responder pero las encuestas tienen un valor ahora las encuestas no tienen tanto valor porque si mañana como para que usted cambie en pensamientos esenciales si mañana las encuestas llegaran a decir porque estamos el mundo a veces tiene esas cosas si mañana las encuestas llegaran a decir que es bueno decir que que me importa un pepino la nacionalidad venezolana que no me interesa la nacionalidad venezolana a lo mejor eso dicen las encuestas pero yo no pienso así yo no tengo por qué pensar como piensan todas las encuestas las encuestas decían hace 25 años decían las encuestas al final un mes antes dos meses antes que había que votar por Hugo Rafael Chávez eso decían las encuestas pero yo no estuve de acuerdo como las encuestas decían hace tan solo dos años las encuestas decían que Juan Guaidó tenía 60 70% de aprobación hoy tiene cero las encuestas decían hace cuatro años pero hubo manipulación no hubo manipulación hace cuatro años las encuestas decían que Leopoldo López tenía 50 60 puntos hoy tiene cero no hubo ninguna manipulación sino que esos fueron los estados de ánimo de ese momento pero esos estados de ánimo no son perpetuos la gente cambia de opinión y yo le pido le pido con respeto pero con conciencia del cambio que Venezuela necesita Venezuela necesita un cambio de gobierno pero necesita una manera distinta de hacer política necesita un cambio completo en la manera de hacer política esta política del odio de la venganza de la confrontación de te espero en la bajadita eso no le sirve al país Venezuela necesita una política de entendimiento de acuerdo que no es ninguna sinvergüenzura son acuerdos públicos del interés nacional para que haya agua para que cesen los apagones para que haya salarios dignos para que la gente se le respete las tierras que cultiva y el comercio que tiene y el galpón y la industria que mantiene para que la gente pueda tener futuro necesitamos hacer un acuerdo mire lo que le pasó a Alemania le trazaron aquel muro el famoso muro de Berlín la intentaron dividir en dos mejor dicho la dividieron en dos primero la picaron en cuatro después de la segunda guerra mundial un pedazo para Gran Bretaña un pedazo para los Estados Unidos un pedazo para Francia y un pedazo para la Unión Soviética y después que la picaron en cuatro la dividieron en dos los alemanes se unieron echados para adelante y se han unido y han sido un pueblo tan ejemplar en los programas económicos científicos en la reivindicación social de su pueblo que está bien Hitler fue una mácula pero la gente sabe que hay otra Alemania ahí está el caso de Vietnam Vietnam un pueblo condenado a la voracidad de estos imperios de todos los imperios hicieron con Vietnam o pretendieron hacer lo que creían que podían hacer ahí está Vietnam adelante y siguen adelante entonces yo no estoy planteando ninguna originalidad histórica yo estoy simplemente recordándole a mis paisanos a mis compatriotas que este es un momento importante que cuando los pueblos se reencuentran alrededor de grandes tesis el empleo el salario la salud la reconciliación no quiere decir que nos vamos a casar por civil y por la iglesia una gente que no pensamos igual ni vemos la vida con el mismo color no lo que decimos es que vamos a tener las mismas prioridades como pueblo vamos a respetar los derechos humanos vamos a tener salarios dignos vamos a dignificar la salud y la educación entonces yo planteo estas grandes prioridades y por eso mantengo esta lucha y mantengo esta candidatura porque yo estoy convencido que vale la pena plantear algo distinto a lo que plantean dos extremos enfermos de odio y enfermos de un sesgo que quizás algunos no se percaten pero la conducta de muchos de ellos es un por lo menos del liderazgo más importante es una conducta segregacionista usted los ve que el día en que Mandela usted estuvo en Miraflores en alguna oportunidad el día que Mandela si bueno la última oportunidad que estuvo fue conversando con el presidente Maduro cuando fui miembro de la mesa de diálogo nacional pero usted no se ha sentado nunca con María Corina por ejemplo pero oye que quiero terminar esta idea porque sé que estamos terminando Michelle yo los veo y me causan me causan me llaman la atención y no lo digo con sarcasmo lo digo asombrado ellos hablan del doctor Nelson Mandela hablan de Gandhi pero con una admiración y la conducta que tienen los protagonistas esenciales de los extremos porque no mire la inmensa mayoría del chavismo no está en el extremo la inmensa mayoría del pueblo descontento no está en el extremo es decir los más pendencieros y los que se jamaquean públicamente y se se retan a debatir y se gritan insolencias y cosas no representan a las mayorías pero son los que hacen más bulla entonces yo los veo citar a Gandhi y a Mandela pero eso es de la boca para afuera como decimos los llaneros de la jeta para afuera porque en el fondo son unos grandes sectarios y acumulan odios bueno usted los ve salir de misa o salir del templo ese mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo ama a tu prójimo como a ti mismo ahora ama a tu prójimo como a ti mismo no es amar a tu hijo ni a tu esposo ni a tu esposa ni a tu hermano eso eso es casi que una ley de convivencia ama a tu prójimo como a ti mismo extiende la mano al que tuvo una diferencia contigo es ayuda al que no puede al que está desesperado y aunque tú tengas poco en algo lo puedes auxiliar estén presente al que está olvidado y en la oscuridad ama a tu prójimo como a ti mismo es reconcilia a un pueblo y no echarle más fuego a la candela como hacen algunos para coger una primera página o para ganarse unos aplausos de la grada es decir estamos en un momento definitorio y por eso yo convoco a la reconciliación y al entendimiento yo convoco a ponernos de acuerdo en el interés nacional yo convoco un gobierno de integración pero para eso usted estamos hablando de las encuestas usted que ha alimentado porque esos puntos en las encuestas no son mentiras eso es producto de que usted dice que a usted le gusta esa alternativa y yo le pregunto y por qué le va a gustar si tienen 25 años gobernando y el resultado es muy muy precario y por qué le va a gustar si tienen 23 años conduciendo a la oposición y no han logrado el cambio sino aumentar los odios y aumentar el tutelaje extranjero de un sector político que pareciera no interesarle a Venezuela sino sus intereses parciales qué pasaría si ese sector político gana el 28 de julio el sector político que digamos está supeditado como usted dice al tutelaje extranjero qué significaría eso porque además ese sector los tilda a ustedes como chavistas como que ustedes le hacen algún coro al gobierno qué significaría mire yo inscribí mi candidatura la inscribí y hay gente que me dice caramba pero tú crees que tú vas a ganar y yo digo sí yo confío en mi país yo así como yo no estoy delirando yo sueño con un país que supere los problemas que tenemos yo estoy ilusionado y esperanzado con un país que dé un brinco hacia el futuro ahora mantenerse en respaldo a dos extremos que han fracasado es quedarse estancado en el pasado yo creo que mi país quiere el futuro y yo tengo aspiraciones muy concretas que en estos 40 días grano a grano se llena la gallina el buche que en estos 40 días día a día el sol ilumine la mente de cada uno de nosotros que en estos 40 días pase como pasó en las primeras semanas ahí está Alianza Centro que no tiene nada que ver con soluciones para Venezuela ha respaldado mi candidatura solo que ellos no pudieron legalizarse legalizarse como partido ahí está Innovación por Venezuela Inove han respaldado mi candidatura solo que no pudieron legalizarse como partido allí está Independientes por Venezuela desde el oriente del país han respaldado mi candidatura ahí están los líderes apureños de fuerza vecinal que no les gustó el candidato que ese partido apoyó están respaldando mi candidatura ahí están los líderes de Pro Ciudadanos de Amazonas que bueno su candidato no se pudo inscribir están respaldando mi candidatura ahí están los comandantes de bomberos y de protección civil que estaban con Manuel Isidro Molina que no pudo inscribirse están respaldando mi candidatura entonces me dicen a mí y usted no se va a poner de acuerdo con otros candidatos es que yo me estoy poniendo de acuerdo con el pueblo con la sociedad civil yo tengo el compromiso de aprovechar estos 40 días que quedan así que yo pienso en la victoria yo pienso en el triunfo yo pienso en el cambio de la política venezolana doctor ya para cerrar el tema Isidro que opinión tienes a punto de ser prácticamente rematada o regalada o estos sectores de extremistas prácticamente están regalando una tragedia una tragedia bueno ese es el capítulo 10 de la novela pero la novela hay que empezar a leer desde el capítulo 1 desde que empezó la medida innecesariamente agresiva pudo ser de otra manera con Cristal Ex y desde que empezaron entonces a abrirse campos de venganza con el sector internacional hasta que se fue a la ruptura de relaciones con los Estados Unidos que no es que queramos o no ser tutelados por nadie nosotros no queremos ser tutelados por nadie ni por los Estados Unidos ni por Japón ni por Rusia ni por Alemania ni por China ni por Cuba ni por México ni por Canadá pero a nosotros nos conviene tener buenas relaciones con todos ellos entonces los abusos a la propiedad con empresas extranjeras que tenían vida en Venezuela la torpeza la ruptura de relaciones con algunos países casi que llegamos a competir con Cipriano Castro que parecía coleccionar ruptura de relaciones nadie ponía en duda su patriotismo pero las torpezas diplomáticas de principios del siglo XX fueron terribles bueno hasta llegar ahora cuando una asamblea nacional a partir del 2015 pudo haber resarcido pudo haber corregido el rumbo no hizo más que merodear alrededor del bloqueo alrededor del entreguismo otros intereses entonces todo esto ha llevado a ese capítulo número 10 una cantidad de gente entreguista que está poniendo en riesgo ese patrimonio nacional pero yo invito a que nos leamos los primeros nueve capítulos una una colección de errores uno tras otro pueden resarcirse esos errores si se puede en un gobierno de integración pero en un gobierno cuya misión sé escribir la leyenda dorada de tal sector político se acuerdan de la leyenda dorada los que decían que los españoles eran una maravilla o la leyenda negra que los españoles no nos dejaron nada sino desgracia hoy sabemos que ambas visiones son una falsificación de la realidad que es más compleja ellos dicen que ellos están protegiendo los activos este sector de la asamblea de 2015 señor Guaidó en los Estados Unidos para quienes para quienes han dicho que protegen los activos entonces esa palabra vale mucho porque si han estado protegiendo los activos tienen que devolvérselos a Venezuela y entregárselos es decir se están convirtiendo en fiadores y en garantes de todas estas medidas de agresión y de y nocivas contra el patrimonio nacional Claudio no se faltan 40 días Claudio no se retira Claudio llega hasta el día de la elección y lo que decía el pueblo ese día tú eres un periodista visto por tú eres un periodista inteligente Michel quien va a creer que Michel Caballero está entrevistando un retirado quien va a creer eso no tendría sentido bueno hay gente que se inscribe y después se retira no puedo hablar por ellos no es su caso no puedo hablar por la gente que se inscribe y se retira no puedo hablar en estas circunstancias que estamos viviendo no puedo hablar por la gente que lucha y lucha y después se cansa después se cansa y se dedica tú sabes a la jardinería a la ecología a la pintura que se cansa pierda y después se fue no no yo decidí con mi vida desde que era muy niño hacer lo que he hecho con mi vida yo soy un patriota yo creo en Venezuela y en lo que yo le pueda servir a Venezuela no a mi familia no a mi porque eso es obvio esa es mi familia no a mis proyectos personales la docencia la investigación esos son mis proyectos esa es mi vida particular mis alumnos en la escuela de estudios internacionales mis alumnos a los que a los que estoy con sus tesis de grado esos son mis proyectos yo no me refiero a eso me refiero a mi vida como ciudadano yo decidí entregarse la Venezuela tú sabes que yo yo a veces me encuentro con personas muy admiradas y muy queridas a quienes respeto y han estado en algún momento en la política y se han retirado entonces me dicen no Claudio tú sabes que yo yo era un profesional prestado a la política es una frasiología interesante pero es una manera elegante de decir cuánto desprecian a la política es decir cómo cómo la la campaña de la antipolítica fue erosionando fue carcomiendo y le fue quitando brillo a lo mejor a un gran servidor público que teníamos en potencia pero que le da vergüenza decir que tiene una sensibilidad política no yo soy un político yo soy un político y así como hay gente que su pasión es la música y andan con con una partitura en frente toda su vida así como hay gente que su pasión es la pintura y andan con unos pinceles y un óleo al frente así como hay gente que su pasión es comunicar analizar y están detrás de un micrófono y detrás de una computadora 60, 80 años de su vida mi pasión es Venezuela y aquí estaré toda mi vida toda la vida que yo pueda controlar si no me llega a dar una de esas cosas que uno uno no controla su mente es decir yo creo en lo que estoy haciendo y por eso me inscribí en esta candidatura presidencial Claudio Fermín candidato presidencial llega hasta el 28 de julio y más allá de acuerdo a lo que decida en encargo el pueblo venezolano ha llamado a respetar ese resultado y está listo para firmar ese acuerdo que bueno ha propuesto la asamblea nacional bueno el presidente también lo ha dicho y otros candidatos así como él lo han ratificado bueno será hasta una próxima oportunidad en este su programa Hablando Claro cuídense mucho chao Venezuela сказán es chau escucha chau chau CC por Antarctica Films Argentina